Porque me vas a vivir y yo también me siento enamorado Quiero saber también el amor que tú en donde lo has dejado Porque es reciente verdad y yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la fe me está, tanto en mi corazón, y te llevas mi dolor Desde que me está, tanto en mi corazón, y te llevas mi dolor De golpe de la vida, rosa por favor ha ganado el dolor Y yo ya no puedo estar un maldito Intentaré tal vez la forma de vivir que tú Intentaré tal vez la vida, rosa por favor ha ganado el dolor Y yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la fe me está, tanto en mi corazón, y te llevas mi dolor Y yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la fe me está, tanto en mi corazón Siento la fe me está, tanto en mi corazón, y te llevas mi dolor De golpe de la vida, rosa por favor ha ganado el dolor Desde que me está, tanto en mi corazón, y te llevas mi dolor Y yo ya no puedo estar un día más ya solo Tiene una muerte amiga, rosa por favor ha ganado el dolor Nos damos un breve recuerdo. Gracias por el apoyo, gracias por el compañero de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.